Les contamos que Felipe es abogado por la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial de la misma universidad. Es magíster en Regulación de Comercio y Ley Antimonopolio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Tiene un diploma en negociación de la Universidad de Harvard y en Derecho Americano de la Universidad de Yale. Felipe Serrano nos acompaña con el tema Corrupción en Medios de Comunicación en Colombia. Felipe, ¿nos escuchas? Perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. Te escuchamos, Felipe. Continúa, por favor. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias a la Superintendencia de Depurar del Mercado de Ecuador y al Superintendente Paes por esta amable invitación que le hace a la Superintendencia para conversar con ustedes hoy sobre el tema de acuerdos anticompetitivos en medios de comunicación. Y particularmente la experiencia que ha tenido la Superintendencia de Comercio de Colombia en este aspecto. También muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo que hace posible que podamos estar conectados de forma virtual y podamos hacer uso de las tecnologías de la información para poder compartir esta tarde. Mi presentación está dividida en dos. En primer lugar, en primer lugar, quisiera hacerles una breve referencia, un breve recuento sobre el régimen de competencia en Colombia, pasando por qué tipo de actos penalizamos o sancionamos, qué tipo de actos revisamos en cuanto a temas empresariales y a quién se le aplica el régimen. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones los casos sobre acuerdos anticompetitivos en los medios de comunicación involucran asociaciones profesionales o gremios. Y por eso es muy importante delinear el alcance de la ley de competencia en Colombia. Posteriormente y teniendo en cuenta el tiempo, como sabemos hoy, me voy a concentrar en contarles sobre un caso, el caso más importante que ha tenido la Superintendencia de Comercio en materia de acuerdos anticompetitivos en medios de comunicación y sobre qué aspectos consideramos relevantes y qué aspectos analizamos. Este, digamos, ha sido el caso más reciente que ha tenido la Superintendencia sobre esta materia y, digamos, el caso más relevante. Cuando uno piensa en el régimen de competencia colombiano, tiene que dividir su aplicación en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es el de la revisión exante o intervención exante que hace la Superintendencia sobre, que versa fundamentalmente sobre integraciones empresariales. En Colombia tenemos un régimen que consiste fundamentalmente en que las empresas que van a integrarse o adquirir el control de otra compañía, si cumplen con un mínimo de ingresos operacionales o activos totales, un régimen objetivo, deben informarle a la Superintendencia de Comercio sobre dicha integración con anterioridad a que la misma se concrete para que la Superintendencia determine si con esa transacción particular se genera o se refuerza una posición de dominio en el mercado o si, de igual forma, se generan unos efectos coordinados que permiten refuerza, nos facilitan la concertación entre competidores. Tenemos también un régimen que nosotros denominamos ex post, en el cual la Superintendencia de Comercio interviene una vez ha ocurrido la conducta. Este régimen fundamentalmente se enfoca en investigar y reprimir, sancionar aquellas conductas restrictivas de la competencia como acuerdos, abusos de posición de dominio o una figura que es muy particular del régimen colombiano y poco usada, que es la de los actos restrictivos. En Colombia sancionamos ciertas conductas que la ley tipifica como actos anticompetitivos, a pesar de que no se enmarcan, digamos, fundamentalmente en lo que es un acuerdo anticompetitivo, como puede ser un acuerdo de precios o un acuerdo de repartición de mercado, ni tampoco se enmarcan dentro de un abuso de posición de dominio. Un ejemplo de ellos es la infracción al régimen de publicidad en Colombia. La infracción al régimen de publicidad y protección de los consumidores en Colombia puede resultar en una represión o una investigación y sanción antitrust por parte de la autoridad de competencia. Y hay un tercer gran aspecto o gran elemento que evalúa la superintendencia y es los proyectos de regulación que van a proferir las autoridades del Ejecutivo y que pueden afectar los mercados colombianos. Nosotros, a partir de la ley 1340-2009, que es la que se denomina hoy la nueva ley de competencia en Colombia, tenemos la facultad de intervenir y opinar, a pesar de que nuestra opinión no sea vinculante, sobre regulaciones que en cualquier sector de la economía puedan restringir la oferta o de cualquier otra forma afectar el mercado. Ese es en general un panorama sobre cuál es el régimen o qué abarca el régimen de libre competencia en Colombia. El enfoque de hoy es el del medio, es el exposo. Vamos a evaluar un caso que tramitó la superintendencia que tiene que ver o tiene todo que ver con el tema de los medios de comunicación y específicamente un acuerdo restrictivo de la competencia, un acuerdo vertical con efectos horizontales. ¿A quiénes aplican las disposiciones sobre protección de la competencia en Colombia? La ley 1340-2009 dice, la ley de competencia en Colombia se le aplica a todo aquel que desarrolla una actividad económica, es decir, a gentes que participen en el mercado, o incluso a aquellos que a pesar de no participar directamente, afectan con su conducta o pueden afectar el desarrollo de un mercado determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente empresas o personas naturales que actúan en el mercado prestando o ofreciendo bien esos servicios pueden ser sujetos de investigación y sanción por parte de la superintendencia, sino todo aquel agente que influya en dicha actividad que se trate de investigar. Por ejemplo, los gremios o las asociaciones de profesionales son un típico ejemplo de un agente que si bien no participa directamente en el mercado, es decir, no ofrece directamente un producto o un servicio, lo que hace es influir o puede influir en cómo ese servicio se presta. Bien saben ustedes que las asociaciones de profesionales, si bien tienen maravillosos efectos dentro del mercado, también son en muchas ocasiones escenarios propensos para que ocurran acuerdos anticompetitivos o incluso para que ocurran intercambios de información que pueden tener un efecto nocivo para los consumidores y el mercado en general. Eso implica, además, que el régimen aplica a servidores públicos y entidades estatales en la medida en que si bien pueden no participar en el mercado directamente, pueden con su conducta beneficiar a alguna empresa que sea estatal, como por ejemplo dando privilegios a una empresa en la cual el Estado tiene participación frente a otras empresas privadas que compiten en un mercado o que deberían competir en un mercado en igualdad de condiciones con la empresa pública y por consiguiente ese tipo de conductas que violan lo que se denomina internacionalmente la neutralidad competitiva que debe haber entre empresas públicas y privadas en un mercado determinado, pueden resultar siendo objeto de sanción. Esto implica, además, que no importa cuál es la naturaleza política investigada, puede ser una persona natural, jurídica, de naturaleza pública o privada, será sujeto de investigación si ha violado el régimen de competencia, bien sea porque directamente intervinó o porque por su conducta afectó ese funcionamiento. En este caso particular de los medios de comunicación que les voy a contar hoy, está involucrada una asociación de profesionales que agremia varias agencias de publicidad y que intervinieron dentro de lo que la superintendencia consideró una conducta anticompetitiva. Adicionalmente, el régimen de competencia se aplica sobre conductas que tienen efectos en el mercado colombiano únicamente. Esto implica que, si bien nosotros podemos sancionar conductas que ocurren en este mercado, realmente no es lo mandato o el objeto de la superintendencia, industria, comercio y el régimen de competencia es coger aquellas conductas que afecten el mercado colombiano, sin perjuicio, por supuesto, de la cooperación que puedan tener la superintendencia con cualquier otra agencia de competencia extranjera para investigar o reprimir conductas que tienen origen en Colombia y tienen un efecto en el mercado extranjero. Y, por último, el régimen de competencia se aplica a todos los sectores de la economía nacional, sin excepción, salvo ciertas particularidades que tenemos en Colombia para el caso del sector agrícola y para el caso del sector pancario en particular. Pero el régimen general aplica a todos los sectores de la economía nacional, incluyendo, por supuesto, los medios de comunicación. ¿Cómo es el procedimiento de una investigación que resulta en una sanción en materia de protección de la competencia en Colombia? Básicamente, uno la podría dividir, uno podría dividir el procedimiento en dos. Una fase de investigación y una fase de juzgamiento, que si bien está cargando de dos equipos diferentes, dos equipos de técnicos, abogados y economistas, digamos que se hace bajo la sombrilla de una misma entidad. La superintendencia de industria y comercio es una autoridad administrativa que después de una investigación impone una sanción que puede ser demandada ante el contencioso administrativo, es decir, ante un juez, tanto en primera instancia como después en apelación. Pero fundamentalmente la investigación y la sanción se realizan en una misma entidad, a pesar de que hay dos equipos diferentes. Esto contrasta con otros regímenes, como es el caso de Chile, donde la Fiscalía Nacional de Economía hace una investigación y posteriormente es un tribunal el que juzga o lo que ocurre en los Estados Unidos o en las autoridades de competencia como demandantes de una corte, diríamos, general, general. Es una autoridad, es una autoridad, es una autoridad que investiga. Y podemos iniciar investigaciones ya sea de oficio o por denuncia de alguna persona. Hacemos una averiguación preliminar donde evaluamos el mérito probatorio para iniciar una investigación formal. En esta fase de averiguación preliminar hay un punto muy importante y es que acá se realizan todas las visitas administrativas, los downgrades que son sorpresa para los investigados. Pero la fase de averiguación preliminar es fundamental para la recolección y el aseguramiento de la prueba. Esta fase es, por naturaleza, reservada y aún no investigada. Lo que está haciendo la Superintendencia simplemente es mirar qué posiblemente pasó en el mercado y una vez captura unas pruebas que le permitan pensar que probablemente existía una conducta anticompetitiva, procede a la apertura de una investigación formal donde le presenta a una persona, le formula a los investigados ya en ese momento un pliego de cargos donde le dice por qué se le va a investigar y con base en qué normas. Si en la averiguación preliminar la Superintendencia no encuentra absolutamente ningún indicio de que ha ocurrido una conducta anticompetitiva, se procede sencillamente al archivo y no hay ninguna apertura. Una vez hay una apertura de investigación formal con pliego de cargos, pues naturalmente se corre un traslado para que los investigados respondan, para que los investigados pidan pruebas, para que los investigados participen en una etapa de probatoria con la Superintendencia de Industria y Comercio. Y una vez se cierra esa etapa probatoria que versa sobre los cargos, hay una audiencia oral. Esta audiencia oral se introdujo en 2012 porque nosotros consideramos en el país que el régimen era excesivamente escrito. Y en materia de competencia, como hay asuntos tan complejos en los cuales muchas veces es necesaria una confrontación, en el buen sentido de la palabra, o un careo para explicar y preguntar entre la Superintendencia, el investigado consideramos importante que después del cierre de la etapa probatoria ocurriera una audiencia oral de tal forma que en ese momento el investigado pudiera decir de acuerdo con las pruebas, esto es lo que yo considero de la investigación, considero que no se ha aprobado X y Y acusaciones, y esta es la forma en que yo como investigador veo el caso. Después el informe motivado es una suerte de escrito de acusación que realiza el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, donde básicamente dice yo creo que hay que sancionar o creo que no hay que sancionar. ¿Se lo dice a quién? Al despacho del Superintendente de Industria y Comercio que es el equipo de juzgamiento dirigido por el Superintendente de Industria y Comercio donde hay unos economistas y unos abogados que van a valorar no solamente el informe motivado sino además la respuesta que le da el investigado a ese informe motivado. Es decir, el despacho del Superintendente de Industria y Comercio va a tomar el escrito de acusación que es el informe motivado o va a tomar el escrito, el mismo informe motivado donde se dice que no hay lugar a sancionar y va a tomar la respuesta de los investigados para hacer un juzgamiento. En este despacho del Superintendente hay un equipo de abogados y economistas que hacen un análisis que podríamos llamar de nuevo, es decir, cogen nuevamente todas las pruebas y todo el material probatorio y se decide o bien acoger el informe motivado o bien no acogerlo. Si la Superintendente decide acogerlo, el despacho del Superintendente decide acogerlo, debe convocar lo que se denomina campo de ser pasesor, que es no otra cosa que una junta de personas compuesta por cinco grandes economistas y abogados que no hacen parte de la Superintendente de Industria y Comercio, sino que son profesores de universidad, son ex ministros de Hacienda, etc. Y a ellos se les presenta el caso y hay que oír su opinión, que si bien no es vinculante, es valiosa para el Superintendente al momento de decidir si hicieron la investigación o si efectivamente sancionan. Si decide que hay que sancionar de acuerdo con la recomendación del informe motivado que no es vinculante, pues entonces procede a imponer sanciones de hasta 30 millones de dólares o hasta el 150% de la utilidad obtenida por el infractor en la conducta. Aquí es muy importante considerar que nosotros en Colombia tenemos también la facultad de sancionar a las personas naturales que hayan participado, colaborado o tolerado la conducta anticonceptiva. Es decir, además de la empresa que resulta sancionada, puede también resultar sancionado su representante legal, sus vicepresidentes, de acuerdo con el grado de intervención que hayan tenido y siempre y cuando hayan tenido un rol en la realización de la conducta anticompetitiva. Ese es, diríamos, en general, el régimen de competencia en Colombia. Paso ahora en mi presentación a hablarles de una investigación muy importante que tuvo la Superintendencia de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un acuerdo anticompetitivo, lo que consideró al final la Superintendencia que era un acuerdo anticompetitivo en medios de comunicación. ¿Y en qué consistió este caso? Básicamente, en 2010, el año 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio inició, abrió una investigación formal con pliego de cargos por lo que en su momento creía era un presunto acuerdo anticompetitivo entre dos canales de televisión nacionales denominados Caracol y RSI. Una asociación de empresas publicitarias, que no es otra cosa que un gremio que reúne a varias agencias publicitarias y, adicionalmente, que reúne a lo que se llama centrales de medios, que no son otra cosa que personas que asesoran a los anunciantes o a las compañías sobre dónde deben anunciar, cómo deben anunciar, qué tan exitoso ha sido su anuncio o no. Y una empresa de estudios de medición de carácter multinacional que se llama Ivoque. Ustedes pueden ver acá que, y entonces, intervienen en este presunto acuerdo dos canales nacionales de televisión, una asociación de empresas publicitarias y una empresa de estudios de medición de audiencia que lo que hace, entre otras cosas, es hacer estudios sobre cuál es el rating que tiene cada canal de televisión. Y ya vamos a ver qué tan importante es eso para competir en el mercado de los canales de televisión. Hay entonces un acuerdo, un presunto acuerdo vertical entre una empresa que es productora de unos estudios de medición y unos canales de televisión que son consumidores de esos estudios de medición y que los utilizan para fijar los precios que se pautan en el mercado y para saber dónde ponen determinada publicidad, etc. ¿Cuál fue el instrumento que en su momento realizó la superintendencia en el uso de comercio como potencial generador de una forma de competitivo? Un contrato, es decir, había un contrato escrito en el cual Caracol, RCN, los canales nacionales, Yusef, que era la empresa publicitaria, le encargaban a Evope, la empresa de medición de ratings, un estudio de medición de rating en Colombia. Hasta ahí, pues, digamos que no despierta esa conducta absolutamente ninguna preocupación en materia de competencia. El problema surge cuando se ven los términos del contrato y cuando se ve la naturaleza del mercado. ¿Qué decía el contrato? Entre muchas otras cosas. Decía que Caracol y RCN, yusef, que eran quienes encargaban el estudio de medición, eran los que decidían si Evope, que era el que producía el estudio de medición, podía comercializar ese estudio a otros canales de televisión competidores de los canales de televisión nacionales, tales como canales internacionales, por ejemplo, Fox, y cuál era el precio al cual esos canales debían adquirir ese estudio. Y ahí, digamos, que tampoco se presenta ningún problema porque quien encarga un producto, pues, evidentemente dice o puede decir a quién se le puede comercializar o no. El problema es que, previo al contrato en el cual estos canales de televisión, Caracol y RCN, carteles privados y la agencia de comercial contrataban este estudio, el estudio era producido por Evope y era comercializado a todos los canales y agencias publicitarias que tuvieran acceso a él o que quisieran pagar por él. Entonces, de cierta forma, lo que le llamó la atención a la superintendencia es que un bien que estaba disponible o un estudio de medición que estaba disponible para varios canales o para todos los canales de televisión que estuvieran interesados y para todas las agencias de televisión que estuvieran interesadas resultara de cierta forma apropiado por dos canales de televisión privados colombianos y unas empresas publicitarias agremiadas en la agremiación y por consiguiente que estas personas pasaran en el mercado a determinar a quién se le podía comercializar ese estudio naturalmente siendo los más interesados los competidores y en qué condiciones. Ese es, digamos, el marco general de la investigación. ¿Por qué a la superintendencia le llama la atención este caso? Por varias razones. La primera, porque recibió denuncias de algunos canales canales internacionales principalmente y canales regionales que se vieron afectados o bien porque el estudio no lo tuvieron disponible porque los contratantes Caracol y RCN prohibieron su comercialización a esos canales internacionales o bien porque a pesar de darles acceso a esos estudios se los daban en, o se los estaban dando en lo que aparentemente era un incremento significativo y sustancial del precio al cual se venía adquiriendo ese estudio. Entonces, la superintendencia tenía dos hechos. Uno, en apariencia un incremento de precios bastante fuerte y dos, en apariencia algunos canales internacionales no estaban recibiendo o dejaron de recibir durante un periodo de tiempo el estudio que era fuente de su trabajo. Otra cosa que le llamó la atención a la superintendencia es que la suscripción de ese contrato en lo que después había de denominar la agencia o la apropiación de una suerte de lo que era una suerte de bien público digamos a pesar de no ser de bien público estaba disponible a todas las personas coincidía con un aumento significativo de la participación de la televisión por cable en Colombia y por consiguiente con un aumento significativo de la participación de canales internacionales de televisión en Colombia que iban a competir por pauta con los dos canales nacionales que como vimos que como vamos a ver son los dos únicos canales privados que en Colombia participan en materia de televisión entonces en apariencia lo que estaba ocurriendo era que los dos únicos canales privados en Colombia estaban viendo disminuido el share de su participación total en el mercado y por consiguiente lo que se iba a ver reflejado en una disminución de la pauta publicitaria ¿por qué? porque la televisión por cable estaba teniendo una penetración bastante importante y por consiguiente los canales internacionales que eran los que iban a competir por esa publicidad y le iban a robar publicidad en últimas a los canales nacionales porque obviamente un anunciante cuando va a decidir con qué canal se va pues mira qué tanta participación existe en el mercado cuál es el share cuál es la franja en la cual el canal tiene mayor visibilidad etcétera y acá viene tal vez el punto clave de toda la investigación y es por qué razón se concentra la superintendencia o abre la superintendencia una investigación por lo que se podría denominar una suerte de monopolización o lo que la superintendencia considera una monopolización una apropiación de un estudio de medición acá es muy importante y probablemente lo han visto o lo van a ver en algún momento de este interesante evento que están teniendo sobre competencia y medios de comunicación en materia de publicidad y en materia de medios de comunicación pues y lo más de los ingresos más importantes o de los más importantes se concentra en la pauta publicitaria y para saber cuánto cobra un canal por determinada pauta publicitaria o por determinado anuncio necesita saber exactamente cuál es su grado de influencia en el mercado necesita saber cuál es su participación en qué momentos etcétera eso es lo que determina cuál es el precio que va a fijar a un anunciante por ejemplo una compañía de bebidas gaseosas cuánto va a pagar por un comercial de 30 segundos en un horario prime donde pasan la mejor telenovela donde pasan un partido de fútbol muy interesante o donde pasan el mundial pues naturalmente que si hay más personas que están viendo en ese momento un determinado programa pues el precio de la pauta publicitaria va a ser mayor y dependiendo del tipo de canal de que se trate de esta forma los estudios de medición de audiencia constituyen lo que la superintendencia consideró una moneda de cambio es el tipo de cambio con base en el cual un canal de televisión cobra o negocia un espacio publicitario en determinada hora de sus programas de televisión y no solo los canales de televisión son los interesados en conocer este tipo de estudios naturalmente los anunciantes son los más interesados porque dependiendo de eso van a determinar cuál es su target de comercialización si yo soy un fabricante de curentes para niños naturalmente creé una franja horaria o negociar una franja horaria en la cual el mayor canal o el canal que tiene las mayores participaciones dentro de los niños tenga una participación o una influencia importante entonces la superintendencia no solamente vio que era importante para los canales la moneda de cambio sino también para los anunciantes y particularmente dentro de los anunciantes las agencias publicitarias porque son las agencias publicitarias las que le dicen a la compañía que quiere anunciar dónde es bueno anunciar a qué hora es bueno anunciar y qué tipo de comercial no anunciar y adicionalmente saber cuánto puede costar de acuerdo con la participación que tenga un determinado canal entonces los estudios de medición se vuelven lo que la superintendencia consideró un insumo esencial para competir sin ellos un canal no sabe qué precio cobrar por su comercial y una agencia tampoco sabe no sólo cuánto cobrar curso comercial sino adicionalmente dónde recomendarle a su cliente pautar y a qué hora recomendarle a su cliente pautar entonces muy importante el hecho de que los estudios de medición son muy sumo esenciales cuáles son las características de este mercado o las características que la superintendencia consideró clara primero Ibope era la única empresa que proveía los estudios de medición de audiencia en Colombia para ese momento eso que quería decir que la apropiación por parte de cualquier competidor del estudio pues iba a resultar en que no había ninguna otra alternativa por lo menos inmediata o viable tal como consideró la superintendencia para que los demás competidores los demás canales y las agencias publicitarias que no estaban dentro del acuerdo del que hablamos y que no estaban afiliadas a Ursec que era la empresa publicitaria pues pudieran tener este insumo y pudieran así recomendar a sus clientes y fijar sus precios ¿por qué Razónimo era la única empresa que prestaba el servicio en materia de estudios de medición es muy costoso que haya varias empresas que estén prestando el servicio de medición porque obviamente tienes que tener varios aparatos dentro de cada televisor de los distintos ciudadanos para saber en qué momento cambian de canal etcétera y por consiguiente la duplicación de esfuerzos o de costos resulta en que si hay dos empresas por lo menos en lo que se viene en el caso Brombeano prestando el mismo servicio es decir la misma medición no hay quien los pague porque va a ser excesivamente costoso realizar ese estudio una suerte de lo que ocurre con un acueducto o con cualquier otro servicio en el cual haya una suerte de monopolio digamos natural donde pues solamente es rentable o solamente es viable que una persona lo preste y Bope era la única empresa que prestaba ese servicio a pesar de haber competidores potenciales y Bope era la única empresa eso implicaba nuevamente que la profesión de estudio por parte de un competidor y la exclusión de otro competidor pues resultara en un desbalance en la competencia de pautas publicitarias en Colombia entonces como les mencioné la industria de medición de audiencia abarca productos que miden ratings de diferentes medios de comunicación y en este caso sencillamente estamos hablando de la medición del rating de los canales de televisión tanto nacionales como extranjeros muy importante que recuerden que en el caso colombiano había únicamente dos hay en este momento dos canales privados que son Caracol y RCN que fueron los que contrataron el estudio objeto de reproche por parte de la superintendencia pero también otros canales internacionales a través del cable participaban en Colombia y por consiguiente podían llegar y pautar y captar de pauta un Fox News un Fox Sports podía sencillamente ofrecer su canal para que una empresa que estuviera interesada en pegarle a una audiencia interesada en los deportes pues pudiera pautar allí entonces la SIC consideró la existencia de dos mercados fundamentales un mercado de compra y venta de los estudios o de la información resultante de los estudios donde los demandantes eran los canales y los anunciantes y las agencias y adicionalmente consideró que había el más importante que es un mercado de compra y venta de pauta publicitaria este es realmente el mejor de la SIC cómo se afectaba el ofrecimiento de pauta publicitaria en el canal y cómo se afectaba la demanda de ese mismo en determinado espacio publicitario que le hiciera un canal de televisión muy importante en las características del mercado el hecho de que la SIC hubiese encontrado que Caracol y RCN tenían que son los dos canales privados colombianos tenían una posición privilegiada porque entre ellos dos concentraban el 81% de la inversión publicitaria en Colombia es decir la facturación publicitaria total medida en el total de la torta era apropiada en un 81% tanto por Caracol como por RCN de tal forma que los canales internacionales pues y los canales regionales pero principalmente los canales internacionales son los que venían a robar un poco a morder un poco de ese mercado de pauta publicitaria según considero la superintendencia de industria comercial además de como les dije resultan los estudios esenciales para poder competir sin esos estudios un canal realmente no podía competir no podía competir adecuadamente dentro del mercado de publicidad y tampoco las agencias publicitarias porque con base en eso como les dije es que se pula desprecioso ¿cuáles fueron los cargos imputados? fundamentalmente la superintendencia imputó el cargo establecido en el artículo primero de la ley 155 del 59 y en los números de 5 y 10 del decreto del 59 de 92 que no son para no leerles las normas no son otra cosa que una prohibición de acuerdos dirigidos o tendientes a limitar la producción abastecimiento distribución o consumo de lo que llama la ley materias primas se consideró que en este caso la materia primera era de estudio porque era necesario para competir en el mercado o cualquier acuerdo que tuviese por objeto como efecto la asignación repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos así como la obstrucción de competidores básicamente para la CIC en esencia el estudio publicitario era verticalmente un insumo para los canales y para las agencias publicitarias que posteriormente se veía reflejado en el mercado aguas abajo que era el mercado de publicidad y determinó la CIC que lo que ocurrió en este caso fue en esencia un acuerdo vertical con efectos horizontales un acuerdo vertical porque los canales nacionales determinaron junto con una agencia publicitaria y junto con Ivope que era el proveedor de insumos que ellos iban a ser los titulares de estos estudios y los únicos beneficiarios de estos estudios y que los estudios se podían dar a terceros siempre y cuando se cumplieran dos condiciones la primera que esos terceros estuvieran autorizados para vender pauta publicitaria en Colombia y la segunda que pagaran el precio que la superintendencia perdón que los canales que eran los titulares en ese momento del estudio determinado y solamente en ese caso si Caracol y R.C. en el canal de este o si usé la reunión de agencias publicitarias determinaban que podía ese tercero acceder a él y él lo podía hacer y a los precios a los precios determinados y esto es muy importante porque con el acuerdo R.C. y Caracol y UCE se convertían en la práctica en los únicos proveedores del insumo esencial que era el estudio para los competidores a pesar de que lo produjera IBOPE pues ellos como canales privados y como beneficiarios eran quienes se iban a decir a dónde podía ir ese estudio ¿por qué es tan importante el tema de las causales para negarse a contratar con otros competidores para dárselo para darle este estudio a otros competidores? porque en este caso particular los canales privados colombianos estaban convencidos de que un canal internacional no podía o no estaba autorizado legalmente para vender pauta publicitaria en Colombia y no había ningún pronunciamiento para ese momento de parte de una autoridad pública como la Autoridad Nacional de Televisión ellos pidieron un concepto a una prestigiosa firma de abogados y les dijo efectivamente esa venta es ilegal y ellos dijeron pues de acuerdo con el contrato que yo tengo por IVOP IVOP no puede distribuir este estudio de medición de audiencia necesario para competir a los canales que sean o vendan pauta publicitaria legalmente como los canales internacionales no pueden vender pauta legalmente en Colombia y lo que se me dieron mis abogados pues entonces yo no voy a venderles o no les voy a dar acceso a esos canales internacionales esto a pesar y esto es muy importante de que los canales internacionales antes de ese acuerdo tenían acceso a el estudio cuáles fueron los resultados de la investigación brevemente la superintendencia determinó que hubo un incremento sustancial en el precio de los estudios para canales o agencias que no estuvieran o no pertenecieron a un acuerdo es decir distinto de Caracol RCN o las agencias que pertenecieron a un CEO y determinó que en promedio el estudio se incrementó en un 89% para ellos también determinó la SIC que hubo incrementos hasta el 154% en algunos casos recogió algunos testimonios de un exgerente de IGOP donde dijo que a raíz de los incrementos en el precio de ese insumo desde que se lo apropió por decirlo así Caracol RCN el 50% de los clientes que recibían antes el estudio previo al acuerdo dejaron de recibirlos y además que estas personas no tenían otra alternativa porque IGOP era lo único que prestaba el servicio del 155% y en lo que consideró este testimonio pues no existían razones mayores para el incremento de los precios adicionalmente se probó que varios canales internacionales producto de que Caracol y RCN pensaban que operaban ilegalmente en Colombia pues naturalmente se quedaron sin el estudio durante un periodo determinado ocho meses hasta que la autoridad de televisión colombiana dijo estos personas están operando de forma absolutamente legal estos fueron los efectos principales de la investigación ¿qué dijo la defensa? la defensa dijo mire este acuerdo se realizó porque es que quienes tradicionalmente fondean postean o pagan este estudio son Caracol y RCN y UCED entonces quienes se aprovechan de él deben ser naturalmente Caracol y RCN y UCED no existe en Colombia ni ninguna autoridad digamos de competencia en el mundo ninguna obligación de subsidiar competidores de manera que yo estoy cobrando por algo que yo estoy pagando y que he venido pagando todo el tiempo lo que se ha probado en esta investigación es que había mucha gente que recibía el estudio incluso gratuitamente y yo no tengo por qué estar pagándole a los canales internacionales un estudio o darle un isumo por el cual yo estoy pagando o los estoy subsidiando entonces en esencia esta conducta lo que está previendo es unos freeriders o unos horizontes que se están aprovechando de un estudio que estoy fundeando yo adicionalmente digo la defensa existen justificaciones objetivas para negarme a contratar y es que para ese momento no la venta a canales internacionales se creía ilegal y al creerla yo ilegal pues estaba totalmente legitimado de acuerdo con un estudio de mis abogados que me decían que esa venta era ilegal y por consiguiente yo estaba tenía una legitimación para negarme a contratar con ellos y por supuesto para exigirles un precio porque es que yo no tenía por qué subsidiar adicionalmente manifestaron que la conducta no era idónea para excluir a ningún competidor y prueba de ello es que ningún competidor perdió participación de acuerdo con lo que dijo la defensa que respondió la superintendencia que el estudio estaba disponible con anterioridad al acuerdo y varios canales pagaban por él es decir los canales estaban dispuestos a pagar por él había un mercado que estaba funcionando perfectamente y que la autonomía de la voluntad tiene límites en común como lo es el régimen de competencia y evitar exclusiones que no tienen razones o trasfondo en eficiencia o exclusiones legítimas de la participación de un competidor manifestó a la superintendencia que la conducta restringa o restringió la participación de las empresas en el mercado porque limitó el acceso a un insumo esencial manifestó también que no estaba en manos de los privados determinó si los canales internacionales operaban ilegalmente así tuvieran un concepto político de una firma de abogados que eso era digamos potestad de una autoridad pública como después lo hizo la autoridad nacional de televisión y que no se puede abrogar la autoridad privada el decir que alguien está operando ilegalmente en el mercado para después excluirlos adicionalmente dijo que la conducta era por objeto anticonductivo por lo cual no se necesitaba probar el efecto pero que adicionalmente la superintendencia sí provocó exclusiones a competidores en la medida que se les limitó del acceso a un insumo esencial durante ocho meses y que hubo incrementos en el precio sustanciales de en promedio ochenta y nueve por ciento por el acceso al estudio adicionalmente algo que alegaron alegó la defensa fue que había unos derechos de autor sobre el estudio y que el derecho de autor al ser una propiedad intelectual pues lo legítima para excluir a otros y para cobrar por su por su estudio por su propiedad intelectual la superintendencia dijo que no había originalidad en el estudio por su información era solamente una medición y a lo mucho había una originalidad de un derecho de autor en la forma en que se presentaba el estudio y que incluso en los casos en los que existe el derecho de autor hay un límite en común como es el régimen de competencia ¿cuál fue la decisión? para terminar así concluyó que hubo un acuerdo vertical entre el proveedor de un insumo como es IROPE y unos adquirentes que eran Caracol RCN canales privados que tenían el 80% y USEP que era una agencia publicitaria que reunía un gremio publicitaria que reunía la mayoría de agencias y que eso ese acuerdo tenía efectos horizontales como les expliqué porque negaba un insumo esencial a competidores de los canales y a competidores de las agencias de publicidad que no estuvieran como las agencias de publicidad que no estuvieran afiliadas a RCN y a USEP a perdón USEP hubo una sanción de alrededor de 500 mil dólares a cada uno de los de los canales esto bajo el antiguo régimen de competencia ¿por qué? porque la conducta ocurrió antes de 2009 y antes de 2009 nosotros teníamos la desafortunada norma de que la máxima sanción era de 2 mil salarios mínimos que son 500 mil dólares lo cual resultaba en un incentivo por supuesto a que las empresas realizaran conductas anti-competitivas hoy tenemos un régimen de hasta 30 millones de dólares en la sanción como sanción o hasta el 150% de lo que se pruebe ha sido la utilidad que adquirió el infractor pero pues en este caso estábamos bajo régimen viejo la conducta se convirtió bajo régimen viejo y por esa razón alrededor de 500 mil dólares fue la sanción a cada uno de los canales a usted el gremio de empresas publicitarias y a Bópez le puso 300 mil dólares a las personas naturales participantes una sanción de 500 mil dólares y la sanción por último ya fue confirmada por un tribunal contencioso administrativo al cual acudieron en nulidad y restablecimiento del derecho a la justicia los investigados y está pendiente debemos decir la decisión del Consejo de Estado que es la máxima corte en nuestro caso por consiguiente esa será la decisión y nada que puede esperar más o menos alrededor de un año muchísimas gracias esa es la presentación sobre el caso que tenemos en materia de medios de comunicación una colisión un acuerdo que considero la SIC de manera que quedo a la disposición de ustedes por si tienen alguna pregunta sobre este aspecto o sobre algo del régimen de competencia que les haya explicado en Colombia gracias Felipe tenemos alguna inquietud todo quedó perfectamente claro es que es la hora del almuerzo entonces ya se quiere ir a almorzar muy seguramente si tenemos acá una inquietud Felipe muchas gracias por el el vasto conocimiento que nos dio sobre el el caso en Colombia básicamente en el Ecuador ocurre algo similar con la misma empresa Ivope Time quienes hemos trabajado con agencias de publicidad medios elaborando la pauta y este tipo de situaciones no tenemos otro recurso se ha monopolizado en el país este servicio mi pregunta va destinada a que usted considera que en nuestro país este servicio debería ser un servicio público ya que el acceso a la información debe ser público y eso es lo que Ivope Time provee rating de sintonía en donde pautar y etcétera ¿considera usted que debe ser esto un bien público? mi respuesta sería no y no y no por una razón muy sencilla porque el régimen de competencia no solo en Colombia sino en el mundo y creo que en Ecuador es también el mismo caso premia o remunera a aquel que ha hecho una inversión a un trabajo esa es la esencia de una economía de tal forma que si Ivope ha realizado algún estudio de medición por el cual ha hecho una inversión se le debe retribuir ahora bien lo que yo creería o pensaría esto es una opinión personal por supuesto en el momento de las de medición lo más personal es que a los competidores se les debería dar el estudio o se les debería poder ofrecer el estudio en igualdad de condiciones igualdad de condiciones quiere decir tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales no es lo mismo que un canal de televisión que tiene el 80% pague o por lo menos en su momento de eso consideró la superintendencia lo mismo que un pequeño canal o que una agencia publicitaria que lo usa para un determinado fin muy particular o muy pequeño entonces la respuesta la dividiría en dos lo primero es que eso no debe ser un bien público en cuanto a que no debe ser gratuito hay que pagar por él hay que pagar por él porque es producto de un trabajo y probablemente puede tener alguna propiedad intelectual no lo sé pero eso no quiere decir que ese estudio no deba estar disponible para que lo adquieran pagando una retribución todas las personas que están compitiendo en determinado mercado como por ejemplo varios canales varios canales de televisión que son competidores en un mismo eslabón no deberían verse discriminados frente al acceso a ese estudio así como tampoco los anunciantes o las agencias de publicidad en ese sentido no es que sea un bien público el estudio sino que está o debería estar o debería acceder a él pues digamos las personas o competidores que estén dispuestas a adquirirlo en condiciones de reproducción y competencia perfecto tenemos alguna inquietud más buenas tardes mi nombre es Carlos Ochoa soy el superintendente de comunicación del Ecuador tengo dos inquietudes me parece relativamente muy bajo o muy bajas las sanciones luego de un proceso tan tortuoso que aún sigue siendo evaluado porque de los que conocemos el mercado de la televisión sabemos que una sanción de 500 mil dólares luego de 8 meses las ganancias que han tenido estos canales con este monopolio ha generado mucho más diría yo 10 veces más de lo que se lo sancionó y de otra manera es la ley que se tarda no es ley los canales que presentaron la demanda tuvieron que esperar aún 8 meses para poder ingresar al servicio que presentaba IVOP me parece que si ustedes se han tomado se han dado cuenta de la realidad en la que se desempeña la ley en torno al gran poder que tiene el mercado dos dos muy buenas preguntas y dos consideraciones el derecho de la competencia y creo que esto viene implícito en su pregunta es un derecho esencialmente dispuasorio es decir si yo gano mil dólares con una conducta por la cual me van a sancionar con 200 dólares pues tengo todo el incentivo para realizarlo eso es el transforme y tiene toda la razón en hacer esa apreciación es una muy buena apreciación cuál es el problema que en ese momento la máxima sanción en Colombia era la de 500 mil dólares es decir la superintendencia en ese momento yo no estaba en la superintendencia pero la superintendencia impuso la máxima sanción que para ese momento cabía a los dos canales privados consciente obviamente de que pues de pronto la ganancia podría haber sido mayor lo que pasa es que en ese momento realmente la ley no permitía otra sanción y por supuesto que una autoridad de competencia no puede poner una sanción que vaya más allá de lo que la ley le permite en este momento en Colombia tenemos un régimen que permite sanciones como les dije de hasta 30 millones de dólares que puede ser idónea para muchas empresas pero incluso todavía puede ser baja para otras por esas razones que el país debería negrar diríamos a un régimen que se base en un factor porcentual de sea los ingresos operacionales o el valor de las ventas de la compañía en el producto cartelizado relevante etcétera tal como lo tiene por ejemplo el Ecuador según cuando tuve la oportunidad de leer la resolución o la decisión en el caso de la compañía de telefonía claro donde le impuso un porcentaje de lo que era un factor objetivo de los ingresos o ventas de la empresa de manera que tiene usted toda la razón en la apreciación pero para ese momento ese era lo que permitía la ley la ley fue modificada y tenga la certeza de que con el proceso que está surgiendo Colombia con la OECD en este momento de accesión va a haber más cambios en materia sancionatoria y muy seguramente negraremos a un régimen porcentual porque es que en el caso de las naciones hay que tratar igual a los iguales y desigual a los iguales y 300 mil o 500 mil dólares pueden ser muy bajo para una empresa o muy alto para otra entonces hay que mirar en ese aspecto en segundo lugar en cuanto a los ocho meses que los cuales no tuvo acceso no tuvieron acceso a los canales es probable que haya sido mucho tiempo pero es probable que no tan es así que los canales ni siquiera pidieron como medida cautelar poder acceder a los estudios de medición y muchos de ellos siguieron vendiendo pautas publicitarias y aparentemente no perdieron participación eso no se litigó pero tampoco fue considerado un tiempo demasiado considerable en ese proceso particular o de acuerdo con la condición particular de esas personas que siguieron vendiendo pautas publicitarias entonces la superintendencia en ese momento no decidió decretar una medida cautelar porque hubiera podido decretarlo hubiera podido ordenar el acceso inmediato a esos canales al estudio de medición lo hubiera podido hacer no se la pidieron y de acuerdo con la información que tenía para el momento no considero que fuera algo esencial pero adicionalmente tengo otra cosa en cuenta es que cuando el caso se denunció o empezó a ser investigado en ese momento los canales ya tenían acceso nuevamente al estudio es decir cuando la superintendencia recibe la noticia de lo que consideró fue un acuerdo anticompetitivo ya para ese momento coincide con aquel en el cual los canales le dan acceso a el estudio nuevamente a los canales internacionales de manera que esas se tienen vida pero muy muy valiosas las dos intervenciones evidentemente las sanciones tienen que ser altas y disfasivas en casos que apeliten en este caso nosotros imposimos la máxima y la intervención debe ser inmediata incluso con medidas cautelares en los casos en los que han tenemos otra inquietud entonces agradecemos un ratito Felipe si me dices que no hay más preguntas tenemos una inquietud más solamente para agradecerte mucho Felipe soy Pedro Paez un abrazo a ti un abrazo a Germán y a todos los compañeros de la superintendencia ojalá podamos seguir trabajando en este tipo de eventos que para nosotros son muy valiosos ojalá podamos seguir trabajando con la participación de todos los funcionarios de la super allá chao muchísimas gracias Pedro me encanta saludarte de parte de la superintendencia te mando un fuerte abrazo espero que sigamos teniendo esa esa relación tan cercana que están teniendo las dos agencias déjame felicitarte por este tipo de eventos que estoy consciente de que con Andrea Calle están haciendo de forma muy juiciosa y estos eventos son lo más importante para dar a conocer a la comunidad el régimen de competencia de manera que siento muchísimo no haber podido acompañarlos personalmente me excuso por no haber podido acompañarlos personalmente pero les agradezco mucho nuevamente la invitación y esperamos estar con ustedes en otro evento para lo que nos necesiten pues las puertas abiertas y ojalá sigamos con esa cooperación tan fuerte que tenemos muchísimas gracias un abrazo Felipe chao agradecemos entonces al doctor Felipe Serrano jefe de asesores del despacho de la superintendencia de industria y comercio de Colombia gracias 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 Gracias.